Anatomía humana de los autores La Tarjet, Ruiz Liar, que es de Editorial Médica Panamericana, vienen dos tomos, también ya existe lo que es la versión digital cuando compras los tomos, es una anatomía descriptiva, muy descriptiva diría yo, muy detallada, totalmente detallada, muy buena teoría, las imágenes no son las mejores, son planas, aunque ya están mejoradas, ahorita vienen en colores, antes venían en blanco y negro y ahorita están en colores como para separar más las estructuras, tienen mucho mejor las imágenes, no son las mejores imágenes, pero cumplen el requisito de ilustrarte toda la teoría que viene y la teoría descriptiva de este libro, es muy buena, ya ahorita viene con radiografías y correlaciones clínicas. El segundo que te voy a recomendar es el de Néter, Atlas de Anatomía Humana de Frank Néter, de Editorial Elsevier, son unos tomos muy grandes porque son ilustraciones, pero ya existe un mini Néter que es como más de bolsillo, las ilustraciones de todos los que te voy a mencionar son las mejores, son las de Néter y yo te digo que te bases en la teoría de todos los demás y le des una vuelta y un vistazo a este Atlas de Anatomía de Néter porque se te van a despejar muchas dudas, que a lo mejor ves mucha teoría y no sabes dónde están las estructuras, échale un vistazo a este de Néter, te va a servir muchísimo. Tengo que decir que soy súper fan de este libro y de estas ilustraciones y de las ilustraciones de Néter, en la nueva edición ya le incorporan imágenes con perspectiva clínica, con ilustraciones y el estilo de Néter, pero están de la mano de un ilustrador que se llama Carlos Machado, que incluye también ya cuadros y se incluyen tablas con correlaciones clínicas y también radiodiagnóstico y también online. Este libro te ofrece autoavaluaciones y guías de estudio. El tercero que te voy a recomendar es el de Moore, Anatomía con Orientación Clínica de Moore, de la editorial World Test Clover. Como ya les comentaba, con orientación clínica es un libro grueso, todos los libros de anatomía normalmente son de más de mil páginas. Este es de apastadura, viene resumido, lo puedo decir como resumido, no tan descriptivo como otros. Es como de consulta más rápida, viene pues buena teoría, viene muchos casos clínicos, vienen ejemplos, vienen tablas resumidas al final de cada capítulo, también vienen tablas que te van a ayudar como con orientación clínica ya enfocada al capítulo que viste si algún aparato o sistema al final te correlaciona todo con orientación clínica, vienen imágenes, las imágenes son buenas, vienen los resúmenes en cuadros al final de cada capítulo, las correlaciones clínicas, vienen puntos fundamentales de cada capítulo, tablas ilustradas, imágenes clínicas y también tienen contenido digital, animaciones y auto evaluaciones online. La cuarta recomendación es GREY, anatomía para estudiantes, anatomía con enfoque clínico y vienen también casos clínicos, divide también zonas anatómicas, vas a encontrar banco de preguntas, evaluaciones, recursos didácticos en este libro pero de forma online y todos en inglés vienen también diagramas, tablas, resumen de información, radiografía, se encuentran dibujos muy coloridos, imágenes en 3D, las imágenes son muy buenas, viene muy explicativo, casos clínicos y fotografías clínicas vas a encontrar en este libro para estudiantes. Mi recomendación número 5 es la anatomía humana de Fernando Quiroz Gutiérrez, vamos a hacer aquí un, quiero hacer un paréntesis para decir que los que tienen mejor teoría, la teoría, la anatomía humana más descriptiva es el de la TARGED y el de Quiroz, así es que siempre los tengan en mente porque va a venir de forma más descriptiva. Ok, la quinta recomendación es anatomía humana del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez, vienen tres volúmenes, tres libros, tres tomos, editorial por rua, viene anatomía sistemática, segmentaria, clínica, de forma regional, separada por aparatos y sistemas, vienen ilustraciones descriptivas a color, igual que la TARGED, antes venían las imágenes nada más en blanco y negro y ahorita ya tienen añadido color y es más fácil ver la separación de las estructuras, no son las mejores imágenes, igual que la TARGED, lo pueden complementar por ejemplo con Ether, pero la anatomía descriptiva es muy buena, anatomía teórica muy descriptiva y muy parecido a la TARGED, lo que les comentaba. La anatomía humana no cambia o cambia muy poco al pasar los años, se agregan pequeñas actualizaciones o capítulos que antes no tenían los libros, como por ejemplo muchos no tenían neuroanatomía, ahorita vienen muchos agregados capítulos, muchos de los libros que comenté, agregados capítulos que se enfocan en neuroanatomía, también se les ha agregado mejores imágenes, más coloridas a pesar de los años y recursos didácticos para que el aprendizaje sea mejor, pero en realidad los libros de anatomía casi siempre o de hace varios años siguen siendo los mismos. Consejo que te puedo dar, no te bases solo en un libro, consultalos todos, si estás viendo un aparato, un sistema, algo en específico, consulta, les dale vuelta a todos, consultalos todos, compara, complementa, no te quedas nada más con lo que dice un libro, complementa, saca información de varios y saca siempre lo mejor de cada uno, les digo, algunos tienen muy buena teoría, pero no las mejores ilustraciones, pero ustedes los pueden complementar con ilustraciones o si quieren estudiar y son muy visuales, por ejemplo, pueden usar netter, si quieren teoría, pues busquen a los demás y así se pueden complementar todos, no nada más lean un libro de anatomía, lean varios y hagan una información compacta de todos, lo mejor, lo más importante de cada uno. Son complementarios, como lo comento, hay algunos con teoría buenísima y no las mejores imágenes, como ya les dije, y otros con las imágenes increíbles, pero nada de teoría, así es que chécalos si estás estudiando anatomía humana o si vas a entrar a estudiar anatomía humana, toma en cuenta estos libros, los puedes checar en tu biblioteca más cercana, en la biblioteca de la escuela, en la biblioteca virtual u online de tu universidad, para que no gastes tanto, son libros caros, o a lo mejor si vas a invertir en comprar uno, ve cuál te gusta más, puedes ver también partes de estos libros en Google Books, en el buscador de Google, te vas a la sección de arriba en Books, en libros, y ahí puedes checar el libro, hay algunas partes que se pueden ver, algunas hojas, no se ve completamente, pero puedes consultar algunas y darte una idea de cómo es ese libro si lo quieres comprar, darte una idea antes. En Google Books encuentras todos, menos el de Quiroz, pero todos los demás puedes consultarlos y darte una idea de cómo es el libro, por si lo quieres comprar, y pues esas son mis cinco recomendaciones de libros.